...donde juegan sus nietos, justo aquí quieren colocarles... ...dicen un poste de alta tensión... ...porque no lo voy a consentir, vaya, no lo voy a consentir... ...porque son de mis nietos, esto es de mis nietos, terreno de mis nietos... ...que me conmueve hasta el corazón cuando te dicen que va un poste dentro de tu casa... ...que ellos se pongan como quieran o como se les da la gana... ...pero aquí postes no... ...Conchi y Salvador cuentan con el apoyo de sus vecinos y de su familia... ...y creen que hay soluciones alternativas... ...les hablamos de este problema y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Me llamo Fernando Pau... Soy Abel Saldarrea Gamarín... Soy médico del servicio de medición en un hospital... Médico de familia... Y he sufrido una agresión dándome que me han dado un puñetazo en la espalda... Y recibí por parte de un paciente una patada en el abdomen y un puñetazo en el tora. Cádiz es la provincia de Andalucía con más denuncias por agresiones a médicos... ...Abel y Fernando son solo dos, pero durante 2015 hubo más de 20. En unos minutos se lo contamos, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y también en directo en Córdoba, Carmen Ramos, para hablar de una denuncia muy especial. Cuéntanos. Él es José Luis, él es José María. Llevan viviendo como pareja, como matrimonio sin tener esos papeles durante 18 años. Empezaron un proyecto muy ilusionante en el 2011 y de momento esa ilusión se ha quedado en papeles. ¿Qué busca? ¿Qué denuncia? ¿Qué quiere esta pareja de Córdoba? Pues quédense que lo van a ver enseguida aquí en nuestro programa en Andalucía Directo. Modesto. En el programa 4.504, esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles termina la Semana Santa, ya están aquí las ferias. Van a ver que en Sevilla hay casetas que están abiertas esta semana y que se habla, y mucho, de una incidencia que ha tenido lugar en la Semana Santa de Sevilla, donde por seguridad al público en algunos casos se le ha separado de las procesiones. El que tenga dinero ve la Semana Santa y el que no nada. Como el furbo. Yo prefiero estar más cerca, pero si por seguridad nos ponen aquí. Perfecto. Es uno de los asuntos más comentados en este caso de la Semana Santa de Sevilla. Hay personas que están a favor, personas que están en contra. Si bien es cierto que esta Semana Santa en materia de seguridad ha sido prácticamente perfecta en casi toda Andalucía, especialmente en Sevilla. Enseguida nos ocupamos de este asunto. También tenemos que ir a Pozolcón, a Jaén, donde una mujer de 63 años ha aparecido muerta en su domicilio. Llevaba dos semanas muerta. Enseguida vamos hasta Jaén para conocer la última hora de este asunto. Pero paramos antes en Almería, donde una mujer de 60 años ha fallecido este fin de semana como consecuencia del incendio que se produjo en su vivienda. Margot Tieles, cuéntanos qué ha pasado. Pues efectivamente nos ha dejado este fin de semana en Almería una triste noticia. El fallecimiento de esta mujer de 80 años en su inmueble, en una vivienda de dos plantas, en pleno casco histórico de la ciudad, en la calle Almedina número 5, que se incendiaba por causas que aún se desconocen. Se sabe que la mujer fumaba bastante y al parecer una colilla mal apagada pudo ser el origen de este fuego. El marido intentó socorrerla, también intentaron socorrerla muchos vecinos de la zona, pero fue imposible. Se desplazaron al lugar los bomberos, policía local, policía nacional, pero la mujer fallecía. Y tanto el marido como algunos vecinos fueron ingresados en el hospital de Tarra Cárdenas por ataques de ansiedad y por inhalación de humo, pero se encuentran bien. La mujer fallecía, se están investigando las causas de este incendio y una vecina de la zona nos relataba lo ocurrido el sábado por el mediodía. Estaba ya la casa en llamas, el hombre se quería meter para adentro y nosotros pues la vamos a sacar para que no se metiera para adentro. Y pues la mujer no se podía hacer nada, porque estaban ya todas las llamas saliendo de la casa. Vamos desde Almería hasta Sevilla, Fernando García Aldón con este hombre en huelga de hambre a las puertas de la agencia tributaria en Sevilla. ¿Exactamente por qué, Fernando? Bueno, pues porque José hace unos años compró una especie de décimo de lotería de una organización no legal, eso es lo que nos cuentan, pero resulta que el décimo que compró tocó, o los décimos que compró tocaron. 125.000 euros que se negaron en un principio a pagarte. Efectivamente, se negaron. Decían que habíamos cometido una estafa. ¿Porque tú vendías esos décimos también? Yo trabajaba en un parking y a la vez los vendía, efectivamente. Era colaborador de esa organización. Entonces, ellos te denuncian a ti y tú le denuncias a ellos para cobrar esos 125.000 euros. Efectivamente, me denunciaron a mí y denunciaron a otras familias que también fueron agraciadas. Bueno, y ustedes ganan el juicio y les pagan 125.000 euros a cada familia. Entre ellas a ustedes. Estamos hablando del año 2005. Bueno, José ya tiene esos 125.000 euros. Disfruta de una parte de esos 125.000 euros porque me cuenta que gran parte se la llevó su abogado. Hombre, efectivamente, fue en el 2005. Cobremos esas cantidades en el 2011. ¿Varios años después? Varios años después. Y, bueno, el abogado se lleva una parte importante. ¿Unos 60.000 euros? Aproximadamente la mitad del premio, sí, efectivamente. Más o menos la mitad del premio se lleva el abogado. ¿Pero qué pasa? O sea, que Hacienda entiende que usted, que José Muñoz, ha cobrado 125.000 euros, que ha tenido un incremento de patrimonio en un año de 125.000 euros. Y le ha dicho, oiga, venga usted para acá, que usted tiene que pagar por esto. ¿Cuánto le está pidiendo Hacienda? Me pide, en la actualidad, 72.000 euros. Veremos a ver dónde termina esto. Posiblemente podamos ir muchísimo más. 72.000 euros le está pidiendo Hacienda por ese incremento de patrimonio originado por el premio. Efectivamente. La pregunta es, ¿los premios entonces no tributaban? Antes no había que pagar Hacienda. A ver, si hablamos de un juego ilegal no te puedo decir. Siendo un juego ilegal no llegaba a tributar. Por ejemplo, la ONCE en este caso no tributaba. En el 2011 me consta como que tampoco tributaba. La OID, pues no sé si tributaba o no tributaba. Yo sé que ganemos una sentencia que lo obligaron a pagar. Que nos pagaron y mira dónde me veo. Pero claro, Hacienda tendría que decir, bueno, oiga usted, pague por la parte correspondiente que se lleve usted de beneficio. Porque si usted le ha pagado al abogado, ¿usted tiene factura del abogado? No, el abogado en ningún momento no ha dado las facturas. Se le ha pedido, estamos pendientes de facturas a raíz de todo esto. Pero este hombre supongo que estará muy ocupado o no le interesará presentarlas. Se le han pedido muchas veces. De hecho, hay registros a través de medios de, vamos, de WhatsApp. Exagerías. Efectivamente, que se le ha pedido. Y no le ha entregado todavía esas facturas. No, de hecho, también al Tribunal Económico Administrativo también se le ha pedido. Y él dice que, bueno, pues que ya esas facturas como que han pasado cuatro años y como que... Bueno, hay que decir una cosa, Modesto. Mira, durante la mañana nos cuenta José que ha bajado el presidente del tribunal a visitarle, a preguntarle por su caso. Es esto que agradece. Sí, por supuesto. Y se le ha dicho que lo primero que tiene que hacer es conseguir la factura del abogado. Efectivamente. Para demostrar que usted no se ha beneficiado de 125.000 euros, que en todo caso de la mitad. Hombre, por supuesto, para eso está el recurso presentado. Pero para, efectivamente, para que ese recurso se le dé trámite y se pueda llegar, necesitamos toda esa serie de documentación. ¿Usted no va a detener la huelga de hambre que ha iniciado hoy? No, no puedo detenerla. Detener la huelga de hambre es un perjuicio para mi familia, para mí, para mi casa y para mi economía. Bueno, José tiene ahora mismo una orden de embargo de su casa. La nómina la tiene embargada. Y esperemos que esto sirva de algo. Ánimo, José. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y gracias a todas las personas que me están apoyando, a esos grandes amigos que me siguen por las redes sociales. Y, bueno, pues que en este momento nos están viendo y que realmente creen que llevo parte de razón. Muchísimas gracias, José. Gracias, Fernando. En directo desde las calles de Sevilla vamos hasta Jaén para hablarles de lo ocurrido en Pozo Alcón. Permanece bajo custodia judicial en un centro hospitalario de Úbeda un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer de 63 años. Cuando la han encontrado llevaba ya dos semanas muerta. Vamos a conocer la última hora desde Jaén con Jesús Abarracín. Buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Efectivamente hay que corregir un dato porque todos estaban comentando que la mujer tenía 63 años y en realidad tiene 52. Esta mujer que era encontrada el sábado pasado en el domicilio del presunto autor de los hechos. Un varón de 44 años, vecino también de este municipio de la provincia de Jaén y que era el principal testigo de esta autoría en cuanto al asesinato de esta mujer que llevaba 12 años en el domicilio del hombre y que era encontrada por el padre y el hermano del presunto autor de los hechos. Un hombre que, como tú dices, está interno en un hospital psiquiátrico de Úbeda y está siendo tratado por esta situación que de momento le culpabiliza. Tal y como hemos podido saber esta mañana, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local nos han asegurado que todas las pruebas van encaminadas a que efectivamente se está realizando, tal y como te decía, a que todas las pruebas van encaminadas a que efectivamente este hombre era el autor de los hechos. De momento no hay versión oficial ni del Ayuntamiento ni tampoco de la Guardia Civil que están a la espera de que se esclarezca todo lo ocurrido, aunque esta mañana, eso sí, hemos hablado con algunos vecinos de este municipio de la provincia de Jaén. Vaya mazazo para su pueblo precisamente el fallecimiento, el asesinato presunto por parte de una persona, una vecina. Ah, pues sí, nos enteramos el otro día y la verdad que sí, fue un palo un poco grande. ¿Cómo le ha impactado a la noticia que se ha suposado por la tarde? Pues mal porque eso no se hace. Luego el muchacho está mal de la cabeza también y ella no estaba tampoco muy bien. ¿Conocía usted al presunto homicida? Sí, sí que lo conocía. Y a la muchacha también la conocía. El muchacho no estaba bien y no tiene nada que decir. ¿Usted la conocía? Sí, y a él también, y a la familia, pero que no tiene nada que decir, ¿sabes? Porque no estaba bien el muchacho y se lo ha hecho contra de su... Desde el Ayuntamiento de Pozo Alcón y también por parte de la Guardia Civil, que además es el organismo que está llevando a cabo la investigación por este suceso trágico en el municipio jienense, todavía no se ha querido aclarar de forma oficial lo sucedido y se llevará a cabo la declaración en los próximos días. ¿Usted conoce al principal sospechoso también? Sí, ese también muy conocido. Era un... no sabes que no estaba bien él. El muchacho no estaba muy bien. Y ella, pues ya esto es la criatura que la hace. Él estaba en un psiquiátrico, pues claro. En una nube de así. Sí, pues entonces es normal. Yo supe, claro que se sorprende la familia y todo, pues de ver dónde no estaba la muchacha. Sí tiene problemas hace ya tiempo ese muchacho. Hace ya tiempo. Tiene muchos problemas de la cabeza. Yo la he visto muchas veces fuera de noche a deshoras de la noche cuando iba al cortijo en la calle. Siempre en la calle. Casi todas las noches fumando sus cigarros en la esquina de la piscina. Y luego pues llegaban hombres con amor. Pero yo pasaba de largo con mi coche. Vamos a Granada para atender ahora. Llamada que nos llega hasta nuestro 902. Una familia con problemas que se pone en contacto con nosotros afincada en Loja. Salvador y Conchi indignados. ¿Por qué? Porque les expropian parte de su finca para poner en ella un transformador eléctrico para el ave. No saben si será o no perjudicial, pero nadie les informa. Aseguran. En Loja les presentamos hoy a este matrimonio. Salvador y Conchi nos llaman porque aseguran no están dispuestos a convivir con la alta tensión en el patio de su casa. Estamos hablando de una luz con mucha potencia y entonces la sensación es de que nos pase algo. Y entonces pues que te viene el mundo abajo. Colocan en otro sitio donde vean que lo pueden colocar, pero en lo mío no colocan nada. Porque son de mis nietos. Esto es de mis nietos. Terreno de mis nietos. Recibieron un aviso del Ministerio de Fomento que aseguran, les decía, que justo aquí, en el lugar donde habitualmente juegan sus nietos, quieren colocar un transformador eléctrico para la nueva vía del ave. Ahí lo me dieron y ahí va. Más o menos donde está la arena. Digo, mira, mire usted aquí. No puede ser, digo, porque aquí, en medio de un poste de alta tensión, ¿qué hace aquí esto? Que va desde allí, aquí, directo. Claro, este es el patio de la casita esta que tenéis. Claro, donde damos las vueltas, donde todos los niños dan las vueltas aquí con su bicicleta. Nuestros hijos también están aquí todos los días con nosotros y a nosotros esto nos afecta muchísimo por los niños porque no... Es como el patio de la casa realmente. Ahí está la vivienda, hay animales y esto es un poco la zona más de recreo. Exactamente. Así mismo es. El miedo es el riesgo que pueda tener el poste. Hombre, es que eso repercute y puede tener consecuencias para el día de mañana. Salvador, hijo de Conchi, de Salvador. ¿Y tú trabajas justo aquí? ¿Vives aquí? Aquí mismo. ¿Aquí tienes tus animales? Aquí lo tengo todo, aquí tengo mi vida. ¿Cuando te dicen que un poste de alta tensión lo van a poner justo en este lugar? Pues que no se pone poste. ¿Que no? No, un retundo que no. Que busquen otra alternativa, pero aquí poste no se pone. Que ellos se pongan como quieran o como se les da la gana. Pero aquí poste no. Y eso es lo que hay. Veo que hiciste una reclamación diciendo que no queríais el poste allí. Aquí dicen que usted hizo una reclamación y manifestó que desplazaran el poste y que haciendo unas comprobaciones ellos ven que no se puede modificar la ubicación del poste. Es decir, si al final se tiene que hacer ahí, ¿qué pasa, Conchi? Pues que no se va a hacer. Y es que la adaptación de la vía convencional de Loja para el paso de la alta velocidad ha dado mucho que hablar en la zona. Salvador nos cuenta que además ya le expropiaron parte de su finca. Esto fue lo que me expropiaran ya anteriormente. Que están aquí, es polígono, parcela, expropiación. 170 metros. ¿Eso ya llegó a un acuerdo y ya...? Sí, y la han pagado, la expropiación. Pero ya esto ni aun que os paguen más o menos dinero... No, esto no tiene precio para nosotros. Lo que puede ocasionar y lo que aquí todas las personas que vemos, mi familia, pues puede ser enfermizo. Esta familia cuenta con el apoyo de la plataforma Avesí, pero no así. Un grupo de vecinos que se han unido para evitar las obras del nuevo tren a su paso por el pueblo, por considerarlas perjudiciales para el municipio. Lo que estamos es respaldando su posición porque no es justo que en el centro de su parcela, donde juegan sus nietos, donde tienen su actividad, pues le pongan un poste de transformación, que seguro y seguro que técnicamente se puede poner en otro sitio, se puede poner en una zona agrícola que no estorbe. Es que no hay más sitio, no hay más sitio, ¿no? Me lo tienen que poner, sinquiera que me lo pongan ahí en mitad de correa, que suban las caras para arriba, en el poste. En alguna de estas dos administraciones deberían de indicarles quién es la empresa que finalmente colocará la torreta, para de esta manera negociar con ella otra posible ubicación. Para las quemaduras, para el envejecimiento, para las picaduras... Aloe vera. Aloe vera. Y si es de Huelva, mejor. Sí, por el clima que tenemos aquí, pues se dan las condiciones óptimas para el cultivo, como podéis ver, ¿no? Aquí se cultivan casi 8 millones de kilos de esta planta medicinal y damos fe de ello, estamos aquí. Quédense que le contamos todo ahora aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Pero antes, llamada a nuestro 902 en el barrio almeriense de Pescadería. Están cansados de pedir que los autobuses suban a la parte alta a partir de las 7 de la tarde. No lo hacen desde hace mucho tiempo, desde la época en que los autobuses fueron apedreados por circunstancias que comentamos en su momento aquí. Esta es la denuncia. Dicen que le tiran piedras, que le rompen la luna de los coches y que por eso le dan miedo subir. Pues que pongan más vigilancia o que hagan lo que tengan que hacer, pero que queremos que el autobús vuelva a funcionar como siempre ha funcionado. Desde aquí, andando hasta arriba del topo, no podemos. Yo estoy mal a hacer el corazón y yo tengo que hacer muchos descansos también. El acto vandálico nunca va a ser excusa, es una etiqueta injusta. Recogen firmas. Ahora vemos las firmas que hay y por internet también están firmando. Que sube el autobús como sube en todos los barrios. Los vecinos de Pescadería piden que se restablezca el servicio de autobuses que a partir de las 7 de la tarde no se adentra en este barrio de Almería debido a actos vandálicos. La seguridad la tienes que proporcionar a ellos, porque no es de razón de que una persona a las 7 de la tarde, en pleno invierno, en un barrio también que está muy mal iluminado, pues tenga que subir, por ejemplo, la otra parte del barrio, que es Las Pedrizas. Muchos jubilados que tienen que parar aquí y no pueden subir para arriba porque las piernas no pueden andar, están malos, tienen que coger un taxi. Un acto vandálico va a existir aquí y en el centro siempre. Eso no puede ser excusa para que se quede la población sin un autobús que antes se servía. Es una cadena perpetua, es decir, que no es que vaya a ser para los restos de la eternidad que no se pase el autobús en esos horarios de 7 hasta terminar servicio para el barrio. Desde el Ayuntamiento de Almería se asegura que se adoptó esta medida por motivos de seguridad debido a los actos vandálicos que se producen en estas dos barriadas. Sí, es así. De hecho, el origen es de 2011, que fue la primera vez que tuvimos un acto vandálico, un apedreamiento de un transporte público, de un vehículo, con la consiguiente pérdida de seguridad de todos los viajeros, que pueden ser hasta 90 personas las que van en un vehículo. Y en la línea 6 de autobuses que va al Puche también se ha llevado a cabo un itinerario alternativo para evitar las calles más conflictivas del barrio. ¿Alguna vez sufrí algún tipo de pedrada dentro del autobús? O sea, que es frecuente la zona del puche. Sí, sí, es muy frecuente. ¿Pasáis miedo, me imagino, que los conductores? No es cuestión ya de miedo, es cuestión de seguridad, porque una pedrada hace que pierda el control del autobús. Hay que entender todo, pero también le digo que se paga justo por pecadores. O sea, obligamos a los niños y a los mayores a cruzar una vía peligrosa por un capricho, repito, por un capricho. A nosotros nos fastidia porque la noche es muy mala y todo, y nosotros queremos coger, ando mismo teníamos la parada del autobús. Si yo me tengo que poner también en el lugar, y me pongo en el lugar de los conductores del autobús, pero de ahí a decir que es que los del Puche, los vecinos, los 7.000 vecinos del Puche, somos unos vándalos, me parece que hay un trecho amplio. Lo que sí toma el ayuntamiento es la determinación de alterar el recorrido y no dejarte en servicio nunca a ningún barrio de Almería. Si hay un acto vandálico, lo que tendrán que hacer las fuerzas de seguridad del Estado y el ayuntamiento y los servicios sociales es atender ese problema y solucionarlo. En el Puche y en pescadería, los vecinos aseguran que están pagando justos por pecadores. Eso es lo que piensan también muchos camioneros andaluces. Los camioneros andaluces nos llaman, sobre todo en los que cruzan Francia, porque de un tiempo a esta parte no paran de recibir multas, pero multas muy importantes, multas de más de 700 euros. Nos ha llamado poderosamente la atención el motivo por el que esto está ocurriendo. Vean. Cerca de Burdeo, dirección España, veníamos cargados a España y nos pararon los endarmes. Son seis multas, que por cierto, cada una te ponen por cada día 750 euros, porque si te ponen una multa, el total, por ejemplo, son 4.500 euros. Pero si te ponen 4.000 en una sola multa, eso va a Bruselas. Pero claro, al ponerte 750 en cada una, esa multa se la queda a Francia. Pues 4.500 euros por seis días. Es la situación que están viviendo muchos camioneros andaluces cuando llegan a Francia. Nadie les ha avisado de la nueva normativa que desde el 2 de marzo está aplicando el gobierno francés. Y la sorpresa es mayúscula. Por Facebook, mirando Facebook nos enteramos de que Francia había puesto una orden. Pero claro, lo malo es que te ponen 29 días atrás. Dependiendo de haber avisado, o a los sindicatos, en fin, a transporte. ¿A vosotros qué os explican? ¿Cuándo os multan? Pues nada, que hay que hacer 45 minutos entre el primer tirón de un conductor y otro. Hay que hacer 45 minutos de pausa. Y eso tiene que estar registrado en el tacógrafo, claro. Claro. Tiene que marcar descanso. La norma empieza a aplicarse desde el 2 de marzo. Efectivamente. Y los gendarmes están mirando desde ese día a ver si lo habéis cumplido o no. Para nosotros nos tiran desde cuando nos pararon 28 días para atrás más que vamos conduciendo 29 días. La imagen lo dice todo. Muchos de estos camiones deberían estar circulando ya por Europa, pero no lo hacen porque los camioneros tienen miedo a ser multados. ¿Usted sale hoy? ¿A dónde va? Seguramente será para Holanda. ¿Tiene que pasar por Francia? Y para Inglaterra, para Bélgica, para todos los sitios, porque es el centro donde pasan todos los camiones. ¿Van dos, lógicamente? Sí, mi hijo. ¿Y se tienen que ir alternando? Claro, cada cuatro horas y media, cuatro horas y cuarto. ¿Usted tranquilo o no, sabiendo que se enfrenta a esta norma? Yo voy tranquilo para otros cinco miedos, como me pare. En España, por ejemplo, no tenemos de problema, ni en Holanda, ni en ningún lado, solo en Francia. Solo en Francia y tenéis que pasar por ahí obligatoriamente, claro. Es la llave de Europa. ¿Su camión también está parado? Sí. Sí, porque si ahora salgo de viaje, pues me pueden pillar y derriegarme, pues a que me pongan una duración bastante grande. Como ustedes no conocían la normativa hasta hace muy poquito tiempo... No lo estábamos haciendo. No lo estaban haciendo, como los franceses dicen. Entonces, si ahora mismo van a Francia y le revisan... Claro, nos buscan los 28 días para atrás. Y ahí los 28 días esos sí sale la... bueno, el fallo que hemos tenido y que hemos cometido, digamos. Pero bueno, es que nosotros pensábamos que íbamos bien. Claro. La situación es tan grave que muchos camioneros se están negando a viajar al norte de Europa y algunas cooperativas temen retrasos en la entrega de pedidos. ¿La normativa no es nueva? No, no. Es de 2006. Pero no la han aplicado nunca. No la han aplicado hasta ahora. Nadie. Y unilateralmente, Francia la está aplicando. Los camiones de dos conductores tienen que hacer una pausa una vez que hayan conducido nueve horas. Que esa normativa antes, ellos iban cambiando, hacían su pausa a las 21 horas. Y ahora cada nueve horas tienen que hacer 45 minutos. Por lo tanto, la afecta hora y media a un viaje de 21 horas de conducción. Esto implica que los camiones que tienen que hacer cuatro jornadas están perdiendo casi siete o ocho horas de trayecto. La mayoría de los camiones están intentando evitar subir hacia la exportación. Asociaciones de transportistas se están movilizando para pedir al Gobierno y a la Unión Europea que medie e informe sobre este problema, que ya afecta especialmente a los camioneros andaluces. Esta variedad de limones que están viendo todavía no ha empezado a recogerse, pero ya hay árboles en esta finca que lucen así, pelados por los robos. Mira este, este se lo han llevado todos. ¿Tan rentable es robar limones? Pues este año sí, este año está poniendo el limón a euros y euros 10 y euros 15. ¿El kilo? A todos estos agricultores les han robado kilos y kilos de limones. Enseguida vamos a escuchar su denuncia y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Esto que contamos a continuación interesa absolutamente a todos, no solo a los sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, a los cerradores, también a los usuarios, a los pacientes. Es una triste realidad las agresiones a los sanitarios cuando están en su puesto de trabajo. Cádiz es la provincia que más casos ha registrado el año pasado. Me llamo Fernando Pau. Soy Abel Saldarrea Gamarín. Soy médico del servicio de educación en el hospital. Médico de familia. Y he sufrido una agresión que me han dado un puñetazo en la espalda. Y recibí por parte de un paciente una patada en el abdomen y un puñetazo en el tora. Cádiz es la provincia de Andalucía con más denuncias por agresiones a médicos. Durante 2015 fueron más de 20. Fernando, ¿tú fuiste agredido en este hospital de Grez? En efecto. Fue un día que estaba de guardia, un festivo, un domingo, y había un paciente que quería el alta voluntaria, un paciente de mayor edad de unos 25 años. El padre, que era un pueblo de la Sierra de Cádiz, estaba disconforme con dicha solicitud de su hijo y yo tenía la obligación legal de darle el alta voluntaria. Y estando yo de espaldas en la zona de atención a los pacientes, y sin dirigirme ninguna palabra y sin previa aviso, me dio un puñetazo por la espalda. ¿Vivís muchas situaciones complicadas a diario en el hospital? En el servicio de urgencias de cualquier hospital se viven situaciones muy complicadas. La gente llega con sus problemas, sus angustias, sus preocupaciones de que sean atendidos, y tienen que ser atendidos los primeros. Para ellos es su problema el más importante de cualquier otro paciente, como norma. Esa ansiedad la cargan contra el profesional. Le insultan, le amenazan, le dicen que me atiendan primero a mí, que es un incompetente usted, que usted no sabe nada. Y a veces esa agresividad verbal se transforma ya en una agresión física. A ver, tú recibiste una patada en el abdomen y un puñetazo en el pecho por parte de un paciente. Exacto, sí. Eso fue durante el ejercicio de mi trabajo, en la consulta, en un motivo de consulta de urgencia. Un paciente vino para que yo la atendiera y rompió la consulta sin previo aviso. Yo no lo había llamado todavía, no sabía ni siquiera venir de urgencia. ¿Has llegado a sentir miedo en tu trabajo? Sí, sí. En situaciones como la que te he comentado, sí. En algunas otras circunstancias, también en una guardia de noche, en un centro de salud, en el que estás con el enfermero nada más, pues la primera atención la tenemos que dar nosotros de cara al público. Cuando viene una persona con una situación que viene violenta, que viene solo, que no viene con policía o guardia civil, lo atendemos nosotros, ¿no? Entonces, te enfrentas a situaciones muchas veces que son muy violentas, ¿no? Intentos de agresión, lenguaje verbal muy desagrable. Eso es que la mayoría de las veces, pues, a pesar de que te insulten, pues nosotros no saltamos a la primera, sino que prácticamente todos los días tendríamos que denunciar, ¿no? O sea que es habitual, usual que os insulten. Es una práctica bastante frecuente, sí. Gaspar, Cádiz, la provincia en la que más denuncias hay registradas por agresiones a médicos. Correcto, así es. No significa, por tanto, que sea la que mayor número de agresiones tiene, sino la que mayor número de denuncias se han comunicado al colegio, efectivamente. ¿En 2015 cuántas? En 2015, 22. Se iguala al número que hubo en 2014, pero desde luego esto es la punta del iceberg. Somos conscientes de que tiene que haber muchas más, pero muchas veces por desidia, por considerar que no merece la pena, no se hace. Y nosotros estimulamos a que se denuncien todas. ¿Cuál es la causa más frecuente de las agresiones? Fundamentalmente, la mala relación establecida en un momento dado en la consulta con el médico, porque no se le prescribe lo que pretende, porque la incapacidad laboral transitoria finaliza y el paciente pretende alargarla, o sencillamente el tiempo de espera también está considerado como uno de los motivos de agresión. Pues adentro a lo que nos cuenta Inés por hoy, desde un centro de salud de Andalucía. Esto es importante, Inés. Buenas tardes, Carmen. Inés, encantada, ya estamos por aquí. Yo voy a ser su paciente. Lo habitual, sentarme, ¿no? Entiendo que lo primero que hacen, cualquier paciente aquí se sienta. Si el paciente, en este caso, imagínese, Carmen, que yo me pongo nerviosa. ¿Qué protocolo tienen de seguridad? El protocolo de seguridad sería, primero, usar las herramientas de comunicación para intentar contener a la persona de una forma educada. Y si eso falla, pues tenemos un sistema que, a través de las teclas del ordenador, ponemos en conocimiento de otros compañeros. A ver, ¿cómo sería? ¿Lo podemos ir viendo? Pues claro que sí. Le damos... ¿Unas teclas que no me puede decir? Claro, para que no se dé cuenta el paciente, ¿no? Claro. ¿Qué no es un botón, por ejemplo? No, no, no. Son unas teclas que nosotros tenemos establecidas en nuestro protocolo. ¿Y ya le ha dado? Se activa, efectivamente. Entonces, dentro de un momento aparecerá el compañero que esté más cerca de... De usted, de la consulta. Porque todos los compañeros en toda la red informática han visto su alarma. Efectivamente. A ellos le ha salido... Ya. Buenas tardes. Qué rápido. Muy buenas, Inés. Encantada, doctor. A usted le ha salido, me imagino que estaría la consulta de al lado, la alarma. La consulta 15, sí. ¿Le ha salido la alarma? Una alarma, un montón de alarmas que tenemos para ver, para en caso de incidencia, para acudir al sitio donde... Pero no viene un vigilante de seguridad, vienen ustedes, ¿no? Primero a ver cuál es la situación. El primero que lo ve. El primero que lo ve. El primero que lo ve, ¿no? El mismo protocolo activa también desde el servicio de admisión al guardia de seguridad y a la dirección del centro. Usted lo que ve es una alarma, pero realmente no sabe lo que pasa. No, pero bueno, se acude. Se acude. Se acude a ver qué pasa. ¿Y si, por la razón que sea, el paciente está demasiado agresivo y tienen que intentar calmarlo y salir por otra puerta, a lo mejor usted lo agarra y Carmen se tiene que marchar? Sí. Hay esa opción, ¿no? ¿Podemos acercarnos? Sería esa opción. Es decir, tienen ustedes una doble puerta para en un momento determinado poder salir. ¿Pasamos? ¿Se puede? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿A usted también le ha salido? Sí, pero se ha quitado cuando la ha activado, pero si salen todas las pantallas directamente no sale la alarma. Y en este caso, Carmen, tú podrías haber, de alguna manera, huido por aquí y el doctor podría haber retenido, a lo mejor. Incluso también la puerta sirve por, en algunos casos, estamos aquí y estamos pendientes y en caso de que haya que, no sé, podemos bien entrar por la puerta principal o bien por aquí, por uno de los dos, ¿no? Claro, hay que tener cualquier tipo de medida, es buena, para intentar evitar las agresiones, ¿no? Efectivamente. ¿Y son habituales, Carmen? No, no es habitual. Afortunadamente no, porque ya digo que lo fundamental son las herramientas de comunicación y en eso los médicos de familia tenemos bastante entrenamiento y la experiencia lo que te va dando es eso. Si tú tienes una buena relación con tus pacientes, es muy difícil que alguien llegue a esa situación límite. Muchísimas gracias. En cualquier caso, estas herramientas les ayudan a estar más seguros, ¿no? Sí, pues nos ayudan, además te notifica perfectamente cuál es la consulta, dónde ocurre la incidencia y rápidamente tienes la seguridad de que varios compañeros van a poder pedirte ayuda. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Ojalá algún día dejemos de hablar de estas cosas. Vamos a Córdoba, tal como habíamos prometido, para atender el malestar de una pareja que quiere ser padre. Han sido considerados no aptos por parte de la empresa que se encarga de estos asuntos. Carmen Ramos, vamos a escuchar a estos dos hombres que han llamado a Andalucía Directo para que nos hagamos eco de su denuncia. Ellos son José Luis y José María y este es el informe de 29 páginas que ha echado para atrás el sueño que ellos iniciaron en 2011. Un año en el que empiezan las entrevistas de psicólogos, psicólogas... Sí, en el 2011 exactamente no empezaron. En el 2011 entregamos la primera documentación en mayo de 2011 y desde mayo de 2011 pasaron una serie de años, hicimos una serie de cursos de formación y en octubre de 2014 iniciamos la primera valoración. Terminó el 30 de enero de 2015 y en esa primera valoración nos dieron una noidoneidad, a lo cual tuvimos que recurrir a hacer una serie de alegaciones porque nos hicieron un informe de unas 29 páginas a las cuales nosotros tuvimos que hacer un informe de cerca de 70 páginas porque nos decían una serie de barbaridades en ese informe que no podíamos permitir. Ellos viven como pareja desde hace 18 años, es algo totalmente normalizado en su entorno, en sus familias. ¿Era también un deseo el de las abuelas, los abuelos, los tíos, el que hubiera un niño aquí o dos? En un principio lo que vosotros solicitáis es la adopción de dos niños con algún tipo de discapacidad intelectual. Tú eres profesor, perdona. Yo soy maestro, ahora actualmente soy tutor de un quinto y doy inglés, pero anteriormente he sido durante 10 años profesor de educación especial. Entonces tengo experiencia con niños de educación especial y nos ofrecimos como familia a un grupo de hermanos de hasta 5 años de necesidades educativas especiales. Niños autistas, niños con algún tipo de necesidad. Y José Luis, tú tienes una pequeña empresa. Yo tengo un pequeño comercio de hace 25 años, soy autónomo y nosotros lo que queríamos expresar, lo que queremos decir es que el sistema que se utiliza en Andalucía a través de la empresa Eulen, que es la que tiene la concesión para hacer las valoraciones de la idoneidad, es totalmente injusto con las parejas que como nosotros, por ejemplo, ya han tenido un primer problema con esa empresa, donde... Como nosotros, tanto homosexuales como heterosexuales. Independientemente de la orientación. Porque nosotros no reivindicamos la demanda. Eso les iba a decir, no estamos hablando de un problema que tenga que ver con la homosexualidad o con parejas que no se haya encargado. No, no, no. Eso queremos que... Nosotros queremos que quede bien claro. Lo que queremos reivindicar es que el proceso que se sigue es totalmente injusto, ya que, por ejemplo, nosotros hemos tenido un problema con esta empresa, hemos tenido que denunciarla a la Agencia de Protección de Datas porque se niega a darnos unas grabaciones de esa primera valoración. Entonces, la Junta de Andalucía te obliga a que solo esa empresa sea la que te pueda hacer esa... La empresa, perdona, un inciso, no ha querido hacer ningún tipo de declaración y, bueno, pues se acoge a que es un caso del que no se pueden dar más informaciones o más datos al público. Después de realizar las respectivas alegaciones, la Junta de Andalucía nos dio la razón en agosto del año pasado. ¿Por qué? Si os dice que no podéis adoptar. ¿Cuál es el motivo? La razón es que no... O alguno de los motivos. Bueno, alguna de las razones que aparecen en el informe, por ejemplo, nos dicen las especialistas que realizan el informe que no teníamos conciencia adoptiva o que queremos adoptar por tener prestigio social, por equipararnos a una pareja heterosexual, que queremos adoptar porque a la hora de adoptar a un niño yo como maestro profesionalizaría la educación de mi hijo. Es como decirle a un médico que con su hijo no intente que no tenga algún tipo de enfermedad o que procure ayudarle si tiene algún tipo de enfermedad. Me dicen barbaridades a mí, a José Luis, en este informe. Ellos lo han vuelto a intentar por segunda vez. En esta ocasión también se les ha dicho que no y ahora pues tirarán la toalla. Claro, nosotros por ejemplo nos negábamos a que fuera otra vez Eulen quien nos volviera a hacer esa segunda valoración, pero antes que la Junta no nos daba otra opción, incluso nosotros propusimos que la Junta nos indicara otra empresa o otro tipo de psicosocial. Me van a permitir, si la Junta les da la razón, ¿por qué finalmente no se accede a esa petición de adopción? Nos da la razón en las alegaciones. Nos da la razón en las alegaciones, pero luego te dice que tienes que volver a repetir todo el proceso, cosa que tampoco nosotros entendemos. O sea, si tú rebates unas alegaciones, las demuestras como las demostramos nosotros... Y se les echa un tiempo encima. Ellos hablan de que se pueden plantar en cuatro o cinco años nuevamente y eso ya sería demasiado para ellos. ¿Quieres saber algo más, Modesto? Sí, nos gustaría decir que en esta segunda valoración nos ofrecieron una valoración mixta. La psicóloga era de Eulen, la misma empresa que tenemos denunciada, y la trabajadora social si era de la Junta de Andalucía. Nos daban esa opción o que la Junta de Andalucía nos valorara completamente, pero tendríamos que esperar una serie de años, con lo cual el proceso de adopción se alargaría muchísimo para nosotros. Lo que nosotros queremos también decir es que las valoraciones que no hacen en el primer informe, porque el segundo informe todavía no lo tenemos, ya que han pasado tres meses desde que nos dijeran de viva voz y en una hojita por escrito que no somos idóneos, todavía no tenemos ese informe para hacer las alegaciones correspondientes. Estamos esperando que nos den ese informe para hacer las correspondientes alegaciones. Pero lo que sí queremos decir es que las valoraciones que hacen en ese informe, y no sé si en este segundo también lo harán, son unas valoraciones basadas en un modelo totalmente de déficit, de riesgo, donde nos valoran totalmente como un modelo negativista y un modelo que es totalmente contrario a las ideas que nosotros promulgábamos en nuestras entrevistas, ideas de positividad, de naturalidad, de reto que los especialistas... Perdóneme que le interrumpa, llevan ustedes como pareja... Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Solo una... Pero un momentito, modesto. Una cosa, llevan ustedes como pareja estable 18 años, ¿verdad? Sí, 18 años. Y llevan peleando por la adopción ¿cuánto tiempo? Desde 2011, desde mayo de 2011. Desde 2011. Hay muchas parejas en Andalucía que también tendrán situaciones parecidas, que luchan, que pelean, que no lo consiguen y seguro que se verán identificados con la pelea que ustedes establecen y que no lo consiguen. Y parejas que también han conseguido la idoneidad, pero tampoco se atreven a decir la forma en la que han sido valoradas, porque cuando a ti te dan la idoneidad, durante una serie de años tienes que seguir un proceso de valoración de esas mismas personas para saber si tú verdaderamente eres una familia adecuada para esos niños a los que te ofrecen. La última pregunta que yo les iba a hacer, porque el caso desde luego merece mucho más tiempo para analizarlo en profundidad y es una pena que la empresa no prefiera no hablar. Si no lo consiguen ustedes por este procedimiento, ¿se plantean algún otro tipo de adopción? Hemos estado investigando el tema de la subrogación, pero evidentemente la subrogación, nosotros no somos personas que podamos permitirnos 180.000 euros, 150.000 euros, que es lo que una subrogación en Estados Unidos... Al estar fuera de nuestro país. Bueno, el vientre de alquiler, la subrogación es el vientre de alquiler. O sea, que legalmente esté bien hecho, que las madres estén protegidas, que tengan una ética, pues eso no nos lo podemos permitir. En un momento ellos quieren que se conozca su problema y que sea visible ante todo, ¿verdad? Dicho que queda, muchísimas gracias por estar con nosotros. A decirlo, ¿cómo han sido esas valoraciones? Muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo para los dos y para la familia de ambas partes que me imagino que también lo estarán pasando mal como ellos. Continuamos adelante. Gracias, Carmen. La tradición manda hoy en el pueblo a salir al campo con las mejores viajas. ¡Bienvenidas a Pedroche! ¡Carmen! Con esto vale, ¿no? ¿Y una de mi hija de Piedra Santa? ¡No! Mi corazón hoy, ¿cómo se siente en este día? Más emocionado. Sobre todo para llevar a la patrona de nuestro pueblo. Lunes de Pascua con una tradición que mantiene en viva los mozos del pueblo de Pedroche. ¿Quieren ver este reportaje? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Qué bien lo hemos pasado hoy en Pedroche, pero antes nos ocupamos de una última denuncia del día. Nos llega desde el Valle del Guadalhorce por el robo de limones. Los agricultores montan hasta guardia para vigilar sus campos. Mira este, este se lo han llevado todos. Este se lo han llevado ustedes. Mira, ni una fruta con ningún sitio. Paco, comentaban que, por ejemplo, en este árbol se nota que aquí ha habido amigo de lo ajeno, ¿no? Aquí le llamamos que está un fardeado. Se ve que antes tenían más limones y ahora ya no lo tienen, ¿no? Y entonces, claro, es que han venido de día o de noche, ¿no? Y, pues claro, pues este es el clásico robo que hay aquí, ¿no? Que meten los coches dentro de la finca. Además a los limoneros que están más cerca del camino, ¿no? Estamos, claro, donde es más fácil lo pillan ellos. Es que ellos tienen una táctica. Ellos vienen tres o cuatro con un coche en el camino. Los dejan aquí, en la finca. Y el coche se va al pueblo. Y después, cuando tiene la carga, llama al coche por el móvil. Y de momento, y en cinco minutos, nada más cargar las cajas y en cinco minutos fuera. Juan, ¿cuánto falta para que tú empieces a recoger estos limones? En 15 o 20 días creo que podemos empezar a recoger la cosecha de este año. Esto es el limón verna. La recolección empieza desde mediados de marzo hasta junio o julio. Se prevé buena cosecha, lo que pasa es que tenemos media producción comparada con otros años. ¿Tú temes que cuando llegues aquí, en 15 o 20 días, te encuentres tus limoneros sin fruto? Cogido prácticamente. Estamos subiendo bastante robo y, ya digo, son bandas organizadas. Todas estas pardas se van a llevar. Mira, esto tenía limones aquí. Usted mismo ha pillado infraganti a un grupo robando. Claro, y porque no los dejo, que los lleven. Estamos sobre ellos, encima de ellos y estamos aquí todos los días. Por la mañana y por la noche, a todas las horas. Miguel, ¿estas vallas pueden disuadir un poco para que no entren en su campo? Algún respeto hay, pero que vaya, con unos alicates se corta, pero ya sabe uno que han entrado, por lo menos. Ve el hueco, es hecho y ya está uno más en prevenga. Y la pregunta sería, Miguel, ¿cuánto vale el limón? ¿Tan rentables robar limones? Pues este año sí. Este año se está poniendo el limón a euros y euros 10 y euros 15. ¿El kilo? El kilo. Que este año ha sido no sé por qué. Es el motivo por el que estos citricultores sufren robos a diario. Hoy quieren alertar. Comprar limones robados tiene sus riesgos. Si yo trato los limones y cualquier persona se intoxica, lo primero es perjudiciar al país porque ¿a quién le va a reclamar? Se puede encontrar un problema de salud tranquilamente. Esos limones que se han utilizado, unos productos fitosanitarios, y esos fitosanitarios necesitan unos días de plazo de seguridad para que desaparezcan de lo que es la fruta. ¿Dónde habéis visto vosotros esos limones que os roban en vuestros campos? Hombre, nosotros personalmente no porque ya en un momento que la Guardia Civil coge la investigación no nos dicen exactamente dónde las han vendido. Uno habla por oídas mayormente. Normalmente en fruterías de barrio, chiringuitos, incluso a los particulares. Aquí en la estación de Cártomas hay un mercado los domingos que es grande e incluso ahí los ve. Y claro, en el pueblo nos conocemos todos y en el ámbito de la agricultura, pues claro, yo sé que él tiene limones, que él tiene limones también, y el que está vendiendo en el mercado se sabe que no tiene limones y no va a comprarlo en ningún sitio. 3.000 familias viven del cultivo de cítricos en esta comarca malagueña y es que el Guadalhorce es la zona de Andalucía que más limones produce. Pues si en el Guadalhorce se vive mucho de los limones, se depende económicamente de los limones, ya se podrán ustedes imaginar que en Almería también hay muchas empresas que dependen del RAF. Y hoy, Mar Gutiérrez, nos vamos a fijar en la importancia de distinguir un RAF auténtico del que no lo es, porque los agricultores avisan, están perdiendo mucho dinero a cuenta de esto. Están perdiendo mucho dinero, Modesto, los que cultivan auténtico RAF, porque es un cultivo mucho más caro, se pueden cultivar muchos menos kilos por metro cuadrado de invernadero, y están viendo como el mercado está lleno de falsos RAF que se venden, se comercializan como si fueran un RAF. Es un fraude, podríamos decir, entre comillas, para el agricultor y sobre todo para el consumidor, que no sabe distinguirlos. Estamos con Leo, que es director comercial de la Grupa Almería, que ellos tienen un RAF exquisito, el RAF auténtico, que es este, que además se tiene que cultivar de una manera específica, para que sea la auténtica, bueno, la joya de la corona que tenemos del tomate en Almería. Efectivamente, los tomates RAF tienen que pasar por las manos de los agricultores de Almería, sobre todo de zonas muy concretas, que son las zonas de Nija, de Cabo Gata, Pujaires, Ruesca... Para generar un RAF, ¿qué se necesita de condiciones brevemente? Pues se necesitan unas condiciones climatológicas, de luminosidad y de frío por la noche, unas condiciones de salinidad y, sobre todo, la mano de nuestros agricultores. Vamos a ver, porque el que están ustedes viendo, Leo, es un falso RAF. Esto es un falso RAF, el que se está viendo en este momento. Es este y, por ejemplo, se vende, tú vas al mercado, a la Plaza de Almería, por ejemplo, te lo venden por más o menos dos o tres euros, porque un RAF auténtico, ¿a partir más o menos de qué precio puede ser? ¿Para que no se equivoque el consumidor? Cinco euros. A partir de cinco en adelante, ¿eh? Pero también te venden este a dos euros, dos noventa, y es un falso RAF. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo el consumidor puede saberlo? Pues la principal característica, morfológicamente, la que puede ver el cliente final, es el tema del atigramiento. En cuanto vean este atigramiento en el culete del tomate, el agricultor, el cliente ya debe sospechar de que ese tomate difícilmente tenga sabor. Y a ver, por ejemplo, están viendo ustedes ahora el falso RAF, que lo están viendo, pero el RAF auténtico, que es el que... Ese no es RAF auténtico, el que sí que es RAF auténtico, que es este que están viendo, ¿qué tiene, Leo? ¿Qué tiene? Este sí. Porque tiene un sabor que no tiene el otro tomate y... Y tiene este aspecto. Exactamente. Es un aspecto menudo de tamaño para que tenga sabor, un aspecto que tiene que tener la que marcada. Marc, perdona. En la parte de atrás y sobre todo... Sí, dime. Podemos poner uno auténtico y otro... Uno al lado del otro. Al lado del otro, uno al lado del otro. A ver, coge tú, Leo, a ver, y Jordi nos lo pone aquí, donde tenemos los dos. Este no es, ponlo junto a nuestro, Leo. Este no es RAF, ya ha dicho las características, y este sí que es RAF. Pero atentos, porque hay muchas variedades, este es el falso, este te lo puedes encontrar por unos 2,90... Este no es RAF, puede ser un magnífico tomate, pero no es RAF. Efectivamente, pero brevemente, porque los agricultores, como han visto también, que el hecho de que el RAF es tan, digamos, que más caro, también se está tirando por una variedad que sí que es RAF, que es el Delicia, ¿no? Que este es un poco más económico, le sale más rentable, pero que también es RAF. No, no, no es para nada económico. El caso es que... Pero más que el RAF auténtico. Vamos a ver, la semilla, es de una casa de semillas que se llama Clause. En su día hizo el RAF y después hizo su mejora genética, que es el Delicia. Hoy en día, cualquier agricultor, el gran agricultor de tomate RAF, se ha tenido que pasar al Delicia para hacer productiva su producción. Pero que también es RAF. Sí, sí. Vale, este que están viendo es Delicia, que mucho... Este es requete RAF. Este es, no, modesto, este es el Delicia, que es una variedad del RAF que los agricultores han tenido que hacer, que también es RAF, pero un pelín más económico para que les sea rentable, para que les sea... No, 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 más económico no. No, más productivo. Más productivo. Y se producen más kilos, no más económico, sino que se pueden producir más kilos. Vamos a ver cómo se tiene que cortar el RAF, porque estamos aquí en el Hotel Avenida con Toni García. ¿Cómo se corta un RAF para que el sabor sea, vamos, estupendo? Bueno, pues lo que hay que intentar es quitarle siempre el centro, que es lo que más duro está, que es lo que más molesta a la hora de comer, como si fuese algo parecido a una pajita o algo que se puede encontrar. Y luego pues hay que buscar las guías para que no rompas el corazón, ¿no? Como por ejemplo, pues... Para no romper el corazón. Exacto. Se tiene que cortar como agajos. Agajos, como antiguamente, como lo hacía tu madre, la mía y las demás, ¿no? Y un tomate RAF no requiere prácticamente nada más que un poquito de sal, de aceite... Bueno, un tomate RAF sí es un tomate bueno como el que tenemos en Armería y como el que nos está presentando Leo de Agruparmería, pues es un tomate tan bueno que no necesita nada más que una gotita de aceite y sal y, digamos, yo no le pondría nada más. Que bueno, que se le puede poner más cosas, evidentemente, pero eso va a gusto del consumidor. Bueno, y ya finalmente, que nos queda poquito tiempo, has hecho dos cosas más, aparte de lo que es el tomate cortado con su gotita de aceite y su sal. Hemos hecho un montadito de tomate RAF con sardinas o arenques en salazón, unos boquerones en vinagre, un poquito de queso de cabra y mermelada de tomate. Aquí hemos hecho un salmorejo de tomate RAF, cremoso, con su mismo arenque, que es muy típico de Armería y que no podemos comer. ¿Tú con nuestro RAF? Sí, señor. Y un aperitivo de mousse de salmón con una mermelada de tomate RAF, todo trabajado con tomate RAF. Bueno, pues que nos gusta mucho el RAF, que nos gusta el auténtico. Y que los agricultores modestos que hagan el que no sea el auténtico, que no se enfaden, porque este tomate también es un buen tomate, no es RAF auténtico. El problema no es de quien lo cultiva, porque necesita beneficios, que es el agricultor. El problema es de quien engaña en el mercado y nos dice que es RAF cuando no es, no del agricultor que lo cultiva, que tiene su derecho de hacerlo. Ni es delicia, eso es otro tipo de tomate. Estupendo, estupendo, pero no es RAF. Así que no le den gato por liebre y sobre todo que en el precio también se nota. Bueno, hablamos ahora de otro producto que se está cultivando muchísimo en Andalucía. Otro cultivo en el que somos punteros en Córdoba, en Huelva, el aloe vera. En los últimos años se ha incrementado el número de hectáreas cultivadas y en la actualidad se producen casi 8 millones de kilos de aloe vera. Las propiedades curativas que tiene esta planta para la piel es el principal reclamo, pero también se destina para la industria alimentaria. Hoy hemos dado un paseo por algunas de las zonas productivas de Huelva con Teresa Núñez. Para las quemaduras, para el envejecimiento, para las picaduras... Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Y si es de Huelva, mejor. Fernando, tú eres el dueño de toda esta plantación de aloe vera. Sí. ¿Desde cuándo? Pues desde el año pasado que empezamos a plantar. ¿Cuántos kilos de aloe vera se producen en Huelva? Pues actualmente ahora mismo están rondando entre unos 8 millones de kilos aproximadamente. Esta planta pincha un poquito, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene esta plantación? Bueno, pues esta plantación, como podéis ver, es una especie de pita de clima desértico. Es de hojas crasas y sus principales características son las hojas así gorditas y espinas en los laterales. Para la piel es estupenda. Lo mismo para las quemaduras, para infecciones, para granos, para el estómago, para todo eso. ¿Cómo que se come? Se come, se come. Esto se puede hacer salsas, se puede echar directamente en la piel o incluso echar unos taquitos en el yogur, que es muy digestivo. ¿Vas a probarla? Es un poco rebaladiza, pero... ¿A qué se puede parecer? Pues no tiene un sabor muy particular, ¿eh? No sabe nada, pero a mí me gusta. ¿Qué necesita esta planta para que se pueda cultivar con éxito? Bueno, pues esta planta, la verdad, que al ser una planta de clima desértico, pues tiene pocas necesidades de agua. Y por el clima que tenemos aquí, pues se dan las condiciones óptimas para el cultivo, como podéis ver, ¿no? Señora, ¿qué edad tiene usted? Yo 69. ¿Y ha probado alguna vez el aloe vera? Sí. ¿Para qué? Para mi nieto, que se hizo el otro día una quemadura. ¿Iba bien? Sí, iba bien. Perdona, una preguntita, ¿tú eres mayor de edad? Sí, tengo 28 años. ¿28 años? ¿Y qué usas para estar tan joven? Aloe vera. Ana, vaya bodegón de artículos con aloe vera que tenemos en la farmacia. Sí, la verdad que los productos con aloe vera se mueven muchísimo, hay muchísimos tipos diferentes. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un poco de todo. Tenemos tanto para la higiene bucal, hay colutorio y pasta de dientes, que tienen aloe vera, también para la higiene corporal, que sería tanto del bebé, como son las toallitas para el culete. Hasta las antes. Hasta las antes, para el tránsito intestinal, de muchas marcas diferentes. ¿Y para qué es bueno el gel? Es tanto hidratante como muy desinfectante. Entonces, por ejemplo, las personas que les salen mucho granito, les viene muy bien. Los hombres después de afeitarse, que también tienen tendencia al acné, después del láser, de la depilación... ¿Ha probado usted alguna vez aloe vera? No, nunca. Venga, pues vamos a probarla, a ver qué le parece. Estupendo. Maravillosa, sublime, espectacular. No, tengo las manos más... Suaves. Más suaves. Pruebe, pruebe. ¡Fantástico! Pues después del duro trabajo de hoy, yo me quedo aquí dándome un buen masaje con aloe vera de Huelva, ¿eh? Termina la Semana Santa de Sevilla y de lo que más se habla es de esto, vean. Creo que una media un poquito excesiva. El que tenga dinero ve la Semana Santa y el que no, nada. Como el furbo. Yo prefiero estar más cerca, pero si por seguridad nos ponen aquí, perfecto. Vayas, sí, vayas, no. Enseguida les vamos a enseñar las imágenes que más han llamado la atención esta Semana Santa. Lo van a ver todo como siempre aquí, en Andalucía Directo. También ha llamado la atención, como cada año, el fin de semana de los clásicos toros del Domingo de Resurrección. Toros de la Aleluya, embolados por los que se pone fin a la Semana Santa en la provincia de Cádiz. Unos festejos que se han saldado con una notable afluencia de público, siete heridos leves y todo entre los cinco toros de la Aleluya de la provincia, los de Bejer Arcos de la frontera, Benamahoma, los barrios y Paterna de Rivera. Solo a los barrios acudieron 17.000 personas. Continuamos. Termina la Semana Santa y vean la imagen del recinto ferial en Sevilla. A 14 días de la Feria de Abril, hay hasta casetas abiertas. Haciéndole pruebas de los aceites y el sabor. ¿Ah, sí? ¿También se hacen pruebas para que esté todo en la Feria bueno? Para que esté bueno. ¿Cuánto tiempo tarda una caseta en montarse? Normalmente un par de semanas o algo así, lo que pasa es que hay gente que empieza siempre antes. Quédense que les enseño lo que queda para que la Feria sea una realidad, que es muy poquito, ahora aquí en Andalucía Directo. La Feria que ya está totalmente montada y acaba de terminar la Semana Santa en la que se ha hablado hoy mucho de las vallas que han puesto en las calles por seguridad para separar al público de algunas procesiones. El que tenga dinero ve la Semana Santa y el que no nada. Como el furbo. Yo prefiero estar más cerca, pero si por seguridad nos ponen aquí, perfecto. Para unos ha sido una medida acertada, para otros algo que va en contra de la tradición de la bulla y de estar cerca de los pasos. Así lo hemos vivido en las calles durante los cortejos profesionales. Enseguida hablamos de estos y otros asuntos. Volvemos inmediatamente. Pocos minutos. Andalucía Directo, muy buenas tardes de nuevo con todos ustedes. Se siguen sonando de fondo las marchas profesionales, ¿verdad? Porque han sido muchos días, todavía la tenemos metida en la cabeza. Hemos estado transmitiendo la Semana Santa de Andalucía desde el domingo de Ramos hasta el viernes santo. Y se ha hablado de muchas cosas. En Sevilla, en concreto, bastante. En las calles, de las vallas. Hemos preguntado por Twitter. ¿Usted qué opina de las vallas en Semana Santa? Puede dar su opinión a través de arroba a directo. Este es el reportaje que sobre este asunto ha hecho Fernando García Aldón. En este momento, la Policía Nacional le está indicando a los que llevan aquí un rato que tienen que estar o a un lado de la valla o al otro, pero que no se pueden quedar aquí en medio. ¿De arriba o hacia el frente? El paso va hacia allá, ¿vale? La colocación de vallas en los puntos de mayor afluencia ha dado origen al debate. Según algunos, la nueva medida rompe la tradición de estar cerca de los pasos. Según otros, toda medida es poca teniendo en cuenta el grado de alerta decretado tras los atentados de Bruselas. Creo que una medida un poquito excesiva. Dicen que hay alguna zona donde incluso los pasos han tenido que ir solos. Eso es la pena, ¿no? Un poquito que siempre ha sido aquí la unión esa entre las cofradías y la gente. Y eso un poquito pues se pierde, ¿no? ¿Usted eliminaría las vallas? A lo mejor menos restrictivo. ¿Usted lo ve bien? Yo lo veo bien, sí. Tampoco ha pasado problema, así que hay que verlo. Más de 3.000 policías han trabajado para que la Semana Santa transcurriera con toda normalidad. Algo que no ha evitado, sin embargo, la indignación de algunos. ¿Creéis que de aquí se ven bien los pasos? No. De esta perspectiva ahora mismo sí, pero para que estamos aguantando. Vamos a ver en primera fila, pero muy lejos. ¿A cuántos metros? Unos pocos, unos pocos. Sobre todo para los chiquillos. Que no pueden pedir caramelo ni nada de nada, claro. Ahora, mami, ¿cómo pido caramelo? Como no se lo tire de lejos, para ver qué vamos a hacer. Tenemos que colocarnos cada uno a un lado. Ahora, cuando pasen los negritos primero para allá, pues ya abrirán los pasos. ¿Os parece bien esto de las vallas? La verdad es que es un engorro porque nos asatura a todos y no hay demasiada bulla de unos extremos a otros. Pero bueno, no hay otra forma que adaptarse y poder ver la cofradía lo mejor posible. El que tenga dinero ve la Semana Santa y el que no, nada. Como el furbo, policizando ya todo. Juli, saluda la cámara. Hay dinero, ve las cosas. ¿Que no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar la cámara por detrás de la valla para que vean ustedes la distancia que hay hasta el lugar por donde va a pasar la cofradía. Hombre, se puede ver mejor desde otro sitio, pero si nos han limitado por la seguridad, no donde nos ponemos. Aquí es donde nos han puesto, no donde queremos. Yo prefiero estar más cerca, pero si por seguridad nos ponen aquí, perfecto. Después nos quedamos de que no hay seguridad también. Los hoteles superaron el 90% de ocupación desde el Jueves Santo, turismo nacional e internacional, que en algunos momentos se daban de bruces con la bulla y con las vallas. Venimos de mil y pico kilómetros de aquí, para ver esto. ¿Y le han dejado un poquito lejos? Pues sí, bastante. Desde el Consejo de Hermandades y Cofradías se han aplaudido las medidas y los cambios de itinerarios de algunas cofradías, aunque esta Semana Santa hayamos tenido que sacar las fotos desde la distancia. Y terminó la feria, perdón, terminó la Semana Santa y ya está aquí la feria. Es que en el calendario también nos liamos. La feria de abril que comienza el lunes 11 de abril en apenas dos semanas, con la tradicional noche del pescaíto y el alumbrado. Y la portada ya está luciendo así. Fernando, es verdad que hay casetas abiertas ya. Y es que solo faltan, Modesto, 14 días y pocas horas, hasta las 12 de la noche, para que llegue el pescaíto. La noche del pescaíto, el alumbrado, 350.000 bombillas, se van a iluminar. Existimos dentro de 14 días aquí en el Real de la Feria, pero durante estos días se trabaja de estajo para que esté todo a punto, dentro y fuera de las casetas. Incluso hay muchos que ven en la llegada de la feria una oportunidad de negocio. Vienen y traen su currículum. Es lo que ha comprobado hoy, cómo se está trabajando nuestra compañera Tine Porro. Vean. Vamos, vamos, que no llegamos. Muy buena. ¿Qué has buscado por ahí? Muy buena. Aquí, ligado con la electricidad de la caseta, hija. ¿Trabaja usted el resto del año? No, ando para este y cojo los trabajos que me salen. O sea, que para usted la feria es más bien una forma de vida, en vez de una diversión. Efectivamente. Es una manera de poder sobrevivir. ¿Cuánto tiempo tarda una caseta en montarse? Normalmente un par de semanas o algo así. Lo que pasa es que hay gente que empieza siempre antes. ¡Perdone! Dígame. ¿Quién se ha costado entre las flores? Estamos escondidos. ¿Montaje de la feria? Montaje de la feria. ¿Usted trabaja normalmente de esto? De todo. De todo, ¿no? De lo que salga. De todo en general. ¿Cuántos sueldos puede suponer el montaje y el desmontaje? ¿Un mes, dos meses de sueldos? Dos meses. Te ha sacado un poquito de apuro, por lo menos. Aquí no llegáis. Aquí os coge el toro, ¿eh? No, hombre. Estamos intentando tener mirada lo más rápido posible, porque la Semana Santa se nos ha hecho un poquito el tiempo encima, con el rollo del tráfico y eso. ¿Cuántos sois para montar esta caseta? Pues, mira, en mi cuadrilla vemos ahora mismo ocho hombres. Dos encintadores y los demás son montadores. Yo estoy uno de ellos incluido también. Y aunque no se lo crean, vean, ha abierto ya lunes 28, la primera caseta del Real. Bueno, no se asusten, es que los trabajadores también comen. Vamos a empezar el primer día hoy. ¿Pero quién viene si no está montada? Pues ya estamos instruccionando. ¿Los trabajadores? Los trabajadores, para el menú. Tenemos de menú, hemos hecho cuatro menús, cuatro primeros, cuatro segundos, ahí empezando. ¿Cuánta gente puede venir a la feria a comer en estos días? En estos días se puede dar una media de 140, 150 menús. ¿Soy la única caseta abierta? Creo que hay algunas más. Haciéndole pruebas, ver los aceites y el sabón. ¿Ah, sí? ¿También se hacen pruebas para que esté todo en la feria bueno? Para que esté bueno, esté rico. ¿Qué es lo que más se consume? Pues el frito, mucho frito, frito variado. ¿Cuántos kilos de pescado freír un día? Un día se pueden freír 80, 90 kilos. ¿Primer día de trabajo? Sí, hoy se ha empezado. ¿Preparando la caseta? Sí, en eso estamos, a ver si viene mucha gente aquí a comer ahí. ¿Cuándo no estás en la feria, cómo te ganas la vida? Pues en el campo y repartiendo. ¿Te puedo preguntar qué ganas en la feria? ¿En toda la feria? ¿Se puede saber? Sí, es que va suerto. Bueno, normalmente va suerto, porcentaje. ¿1.000, 1.200, 1.000? Sí, por ahí va la cosa. ¿Poquito más? Sí. Un poquito de carriguera y las patatas con choco. ¡Uy, cómo huele, eh! ¿Huele a feria? Ya huele a feria, señores, ya huele a feria. ¡Ay, qué rico! Y él no puede esperar a que llegue a la feria, tiene que estar ya probando y degustando para dar el visto bueno en todas las casetas del Real que las vamos a recorrer todas aquí en Andalucía, directo. Bueno, saben ustedes que la mili desapareció en el año 95, pero en el pueblo al que vamos a ver cómo se resisten a perder la tradición de los mozos y, sobre todo, la fiesta que se une siempre a la tradición de los mozos, que esto es lo importante, ¿verdad? Miren qué fiesta tradicional se mantiene en esta zona de la provincia de Córdoba. Carmen Ramos. ¡Bienvenido a Pedroche! ¡Viva Pedroche! ¡Viva! ¡Viva la Quinta al Trece! ¡Viva! ¿Qué lleva usted metido? ¿Eh? Es un espárrago. Es un espárrago. Le estoy mirando y digo, ¿qué lleva metido la chaqueta? Es un espárrago. Es un espárrago que ha cogido. ¡Carmen! Con esto vale, ¿no? Y adiós, Pedrochillo hermoso, recuerdos traió de ti, yo quise a una pedrocheña y ella no me quiso a mí. En el mar he oído hoy, señor, tu voz que me llamó. Los mozos de Pedroche mantienen viva una tradición centenaria. Hoy toca pasear a la patrona del pueblo. ¡Viva la vieja de Piedra Santa! ¡Viva! ¿Y el corazón hoy cómo se siente en este día? Más emocionado, sobre todo para llevar a la patrona de nuestro pueblo. Hoy todos por igual, hombres y mujeres. Todos por igual. ¿Qué edad tenéis todos? 2021. Lunes de Pascua en Pedroche, un pequeño municipio de Córdoba. ¿Se pueden imaginar qué es lo que ha ocurrido en esta parte del pueblo y por qué? Esto es una tradición que lleva mucho tiempo. Bueno, pero vamos a ver, contenedores volcados, árboles en papelado. Eso no lo hemos sido. ¿Quién ha sido? Nunca se sabe la autoría, ¿no? Mi abuela le había prometido una misa a la Virgen y entonces se vinieron, dijeron la misa y le acompañaron todos los soldados que habían venido y así se fundó la vez primera que hicieron la función de los soldados. ¿La función de los soldados? Un poco gamberros, ¿no? Bueno, un poquillo. Esta noche han puesto los contraños boca abajo y los han puesto unos encima de la marquesina de la parada del autobús, otros los han puesto los altunarvos. ¿Y en su época hacían tantas gamberradas? Hoy, en mi época más. ¿Sí? Sí. La tradición manda hoy en el pueblo a salir al campo con las mejores viandas. Hoy lo más típico que tenemos es la tortilla de espárrago, el lomo de la orza, el salchichón. ¿Esto por qué es tan típico hoy el lomo de orza? Porque se abre la olla hoy. Se abre la olla de la manteca, como le decimos. Hacemos la matanza, echamos el lomo en manteca y ese día se abre la olla. Estas son unas sardinas preparadas ahora que entre col y col una lechuga. Pedroche tiene la fama del vino y del aguardiente, de las mujeres bonitas y de los hombres valientes. ¡Ole! Pues por ello va este trago. Venga, a ver si me sale. Voy a ver. ¡Qué bueno que está! Unas pocas pancetas, un poco... Un poco negocio veo y aquí. Hasta más tarde, hasta las 3 o por ahí, hasta que nos hagamos ganas de comer, no hacemos nada. Esto es una paella, pero aquí cocina cada uno lo que quiere. Cada uno cocina lo que quiere. Unos hacen... traen de frío, tortillas, ensaladillas, en fin, otras... las candelas andan por ahí. Leña de encina. Leña de encina. Cerdos de que se alimentan en la dehesa de Córdoba. Pero bueno, es que más no se puede pedir aquí. Estos son tortillas de espárragos. Los espárragos se crían en el campo, normal. Y los huevos los ponen en la casita. Normal. Pero ¿por qué las mujeres de los Pedroches tienen tanto carácter? A ver, pues yo sé. ¡No me la pierna! Bueno, pues de la fiesta de Pedroches, que nos ha encantado, a la fiesta de la solidaridad que queremos compartir con todos los andaluces. Juan Carlos, González, son muy buenas tardes, ¿verdad? Muy buenas tardes. Cosas que hacen falta para estas personas. Sí, todo lo que son productos de higiene personal, mantas, edredones, ropa de niños, ropa de adultos. Pues ya ves, tuvimos que... Mira, no dejan de entrar carretillas aquí, ¿eh? Esto es bárbaro. Y hay muchísima ropa y ya nos metieron 12 toneladas y ya hemos superado las 12 toneladas. Qué bueno, qué bueno, qué me alegro. Voy a hablar por aquí porque más de un centenar de personas ha estado trabajando estos días para conseguir juntar estas 12 toneladas de ropa. Manmen, tú eres una de las jovencitas, de las que he estado hoy doblando aquí ropa, en este caso de niña, una de las voluntarias. ¿No habéis parado, eh? La verdad es que no, cada día llegan cada vez más bolsas y nada, aquí estamos de voluntaria ayudando. Bueno, me dicen que incluso gente de Sevilla ha mandado también ropa de otros puntos de Málaga, de toda Andalucía, Francis. Sí, la verdad que ha sido sorprendente como desde otros puntos de Andalucía han visto la iniciativa, nos han mandado de Sevilla, de Almería, de Córdoba, Jaén, de pueblos de los alrededores también nos han mandado. Y estamos muy agradecidos, nos han sobrepasado todo esto. Se ha conseguido esas 12.000 toneladas de ropa que pensabais y que necesitabais e incluso se ha superado. Vamos a mandar más. Incluso vamos a apretar todo lo que podamos el trailer para meter esas dos toneladas que calculamos que... Eso es, Modesto, porque ellos tienen un trailer preparado, un camión que es donde puede ir toda esta ropa y a ver si cabe, no todo lo que hay, porque hay mucho. Nosotros vamos a empujarlo sin romperlo, pero vamos a empujarlo todo lo que podamos. ¿Cuándo sale ese camión? El camión viene el miércoles y durante todo el día vamos a estar cargándolo con muchos voluntarios porque habéis visto cómo está la pista de ropa. Estaremos todo el día cargándolo y el jueves sale. Fíjate, Modesto, lo que hace una iniciativa de estos vecinos, lo que han conseguido. Hay muchas familias en Idomeni que gracias a ellos va a poder abrigarse un poquito si hace frío, va a poder también vestirse si llegan mojados, porque sabemos que tienen que cruzar a través del mar en situaciones muy, muy, muy complicadas y gracias a ellos lo van a tener un poquito más fácil. Es la solidaridad de estos vecinos que sigue todavía dando de sí, porque no para de llegar ropa, de llegar material, esto es increíble. Y además, por cierto, va a llegar a su destino, porque Gelson irá el lunes, el lunes siguiente para entregar, ¿no?, para hacer entrega. El lunes, día 4, estamos viajando para allí, para que el martes, día 5, recibamos el camión y empezamos la distribución de todo este material allí. Controlándolo todo. Ahí está, Modesto, pues que siga cundiendo la solidaridad que hace mucha falta y esta ropa de aquí, nada está ya en Idomeni. Solidaridad andaluza con los refugiados en Grecia. Felicidades, Málaga, felicidades Andalucía. Nos encanta esta imagen. Y esta noche, seguro que les va a encantar un programa muy especial que tiene que ver todo con la música que suena de fondo. Aquí en Canal Sur Televisión, el legado, Rafael, serán los propios hijos del cantante y otros amigos de este genio de la música quienes nos muestren su lado más personal. Hablamos, sin duda, de uno de los artistas andaluces más universales. Esta noche a las 10 y cuarto, aquí en Canal Sur Televisión. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Pero bueno, bueno, ¿cómo? Aquí está Manuel, eh. Mira, mira, ahora se está viniendo arriba, arriba. Ahí, dale, dale. Vamos, vamos a subirnos. A tú también. Para decirte amor, amor. Sí, va a poner ya el chiquillo. Amor. Manuel, que estamos con los pelos de punta, por favor. Tío, pero bueno. Muchas gracias. Bueno, la abuela, tío. Desde Salamanca vienes a cantar esta noche por Rafael. Hombre, claro. Tu ídolo. Sí, sí, desde siempre. Además, le has conocido y todo. Dos veces. Dos veces ha estado. No ve los pulmones, no ve los pulmones que tiene el chico. De ahí no ve la caja torácica que tiene un fenómeno. Además, la voz que tiene que es fuerza, no te hace falta ni micro, es que no tenía micro. ¿Has visto? Es un fenómeno. Desde luego, no hay que perderse esta noche el legado, ¿verdad, Enrique? Porque vamos a conocer todo lo que rodea a un grande, ¿no? Un grande que además inventó una manera personal, única, exclusiva, maravillosa de interpretar las canciones. Porque Rafael no solo es un cantante, tú lo sabes, es también un actor. O sea, él interpreta la letra de sus canciones y fue el primero que hizo eso. Sorpresas que nos esperan esta noche, Enrique, además de ver a Manuel. Bueno, Manuel que es una estrella maravillosa y además vamos a tener el legado de Rafael, sus hijos, Alejandra, nos va a hablar de muchas cosas. Cómo le cambió la vida, ¿eh? Después de, bueno, del trasplante de hígado, ese grandivo que un poquito estaba apartado de su fan, de sus seguidores y a partir del sufrimiento por el que tuvo que pasar, pues se acerca mucho más a las personas, ¿no? Se volvió más grande todavía, se cabe, ¿verdad? Y además, fíjate qué curioso, hablamos con su hijo, no lo voy a contar todo, ¿no? Claro. Pero está buena cosa. Un poquito, nada más. Pero me sorprendió que ellos, es una familia muy unida, ¿eh? Natalia Figueroa, sus hijos con Rafael, porque él siempre ha tenido muy en cuenta y para él ha sido fundamental que su familia estuviese unida y él estuviera siempre presente, aunque estaba siempre de viaje. Es decir que tiene mucho mérito. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo ahí, os dejamos que sigáis con los ensayos y señores, esta noche nueva entrega del legado, dedicada, como decíamos, a un grande. ¡No se lo pierdan! Eso, muy bien. Vamos a los tres, una, dos y tres, el legado en Canal Sur esta noche. ¡No se lo pierdan! Esta noche, aquí, en Canal Sur Televisión, Rafael, el Estado Puro, con Enrique Romero. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! Yo lo doy de nada. Ahora hay que comerse loco, ¿eh? Muy buenas tardes, familias. ¡Bien! ¡Bien!